Cuando la suerte que frena Cuando no tengas ni fe ni yerva de ayer secándote al sol Cuando rasgues los tamangos buscando ese mango que te haga por paz La indiferencia del mundo que es sordo y es puro recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida o aunque te muerda un dolor Lo esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho foraterno para morir a brazar Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se aprueba la ropa que vas a dejar Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida o aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Pero no tu me da cuenta, gira, 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 gira Y al mundo nada le importa, gira, 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 gira Gracias por ver el video.